Si tienes una mascota en tu hogar, sabes que estos animalitos llegan a formar una parte muy importante de tu vida. Algunos se convierten en un miembro más de la familia, a quienes queremos como un hijo o un hermano. Por eso es tan difícil despedirse de una mascota, que ha pasado tantos años a nuestro lado. Puede ser una pérdida sumamente dura, que solo los amantes de los animales entienden. Por eso estoy seguro que la historia de este video tocará el corazón de miles, y sentirán la misma felicidad que la protagonista, quien perdió a su gato a quien amaba con todo su corazón. La historia ocurrió en Italia. Hace más de cuatro años, un terremoto sacudió la casa de una anciana llamada Dora. La mujer vivía con un gato amarillo, que era como su hijo, pero con el fuerte movimiento terminó escapando del miedo, y lamentablemente esta señora no volvió a verlo en todos esos años. Como comenté al principio, si una mascota pasa suficiente tiempo a nuestro lado, puede transformarse en un ser querido más, y ese era el caso de Dora con su gato. Las primeras semanas de su desaparición no aguantaba la pena, era como si hubiera perdido a un hijo, un dolor inexplicable. Aunque pasaron los años, nunca olvidó a su gato, aún tenía las esperanzas de volver a verlo, y afortunadamente el destino le tenía buenas noticias a Dora. La semana pasada, gracias a una amiga, lograron encontrar al gato, quien a pesar del tiempo no había olvidado el amor que sentía por la anciana, y el reencuentro fue sumamente hermoso. No paraba de ronronear y acariciar con la cabeza a Dora, a quien probablemente veía como a una madre. La amiga de esta anciana aseguró de primera fuente que esta abuelita nunca dejó de buscar a su gato, y por fin todos sus esfuerzos habían valido la pena. La emoción que sintieron al verse después de cuatro largos años no se puede explicar con palabras, simplemente es un sentimiento maravilloso. Historias como estas le alegrarían el día a cualquier persona, y le dejarán una lección a todos esos quienes piensan que los animales son simples mascotas sin sentimientos. Espero que este video nos haya dejado a todos una linda reflexión, y nos recuerde que los animales pueden formar una parte muy importante de nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!